Música Para este trabajo voy a utilizar Alambre de cobre plateado de 0,8 milímetros de diámetro Alambre de aluminio plano de 6 milímetros por 2 de grosor Un avalorio de 8 milímetros de diámetro Y dos avalorios más de 3 milímetros de diámetro de color plata Lo primero que voy a utilizar va a ser el alambre de 0,8 Voy a meter una bolita plata La bola morada Y una bolita plata Y aquí voy a hacer un doble para hacer un engarce enrollado El círculo va a ser un poquito más grande de lo habitual Os voy a decir la medida que he doblado Pero amo que yo sé que viene muy muy justa para dos vueltas Me dará quizás tres a lo mejor Ahí Uso la parte más ancha del alicate Este ya tiene holgura Buscaré otro Dice que no lo encontráis de sí Pues yo lo voy a encontrar Y aquí hago un engarce enrollado La vuelta Y para Una más Quizás necesitemos Aquí El alicate de punta de aguja Inclinado Y ya ahí tenemos las tres vueltas Vamos a Ahí aplastar el piquito Movemos las bolas Que las metimos antes Y en línea recta Hacemos otro engarce Igual Más o menos Sabemos Que hay que doblar Un poquito más lejos Del avalorio Para poder dar La misma cantidad De vueltas Aquí todo esto Desde el rollo Una Dos Aplastamos el piquito Y ya tenemos el centro del anillo Esto va a ser tan rápido Que he visto y no he visto Y se trata de un diseño personal Fijaos Podemos dejar esto redondo Tal como está O podéis hacer esto También podéis hacer La forma de triángulo En vez del círculo De la otra manera Pero yo quería Que no quedase Muy obvio El triángulo Que no quede muy acusado Y Daos cuenta Que tiene que caber Por ahí El alambre plano ¿Eh? Hagáis la forma Que decidáis Pero que quepa Bien El alambre plano Pues no vamos a usar Esta vez Ninguna taladradora De alambre Le doy un pelín De forma Y Ahora Trabajamos con el plano Bueno Lo de cortar Las puntas Es una costumbre Porque en realidad En este diseño No hace falta Aquí vamos a colocar La pieza Que hemos realizado Y le damos Una vueltecita Y media ¿Por qué? Porque luego Si nos sobra O nos falta Pues podemos Desenrollar un poco O enrollar Un pelín más Que también Va a quedar Muy bien ¿Veis? No necesitamos Ninguna taladradora Porque Este rollito Va a formar Parte del diseño Ahora Con el mandril Usamos La medida Que creamos Para nuestro anillo Le podéis dar Una vuelta Casi completa O dos vueltas Yo en mi caso Le voy a dar Dos vueltas Y quiero que sea Moderno Que sea de diseño Y que sea Llama Aquí Fijaos que corto Un pelín más Más o menos Es La medida Que tiene la pieza ¿Veis? Lo que he cortado Además Pero que ya os digo Que tiene arreglo Si queda Muy corto O muy largo Porque hemos dado Vuelta y media Ahí en el rollito Al comenzar Desenrollaríamos Un poco O enrollaríamos Un poco más En cada lado Y ya quedaría Igual Pues nada Ya tenemos ahí Doblado Le damos La otra Media vuelta Más Que la bola Quede ahí Bien pegada Largo Y ya está Terminado Nuestro trabajo De hoy Si te ha gustado Este tutorial Like Comparte Comenta Suscríbete No olvides Activar la campana Pulsando en toda Muchas gracias Y hasta otra No olvides No olvides Gracias.